De Persistence All you need is love Love Oh, el mismo maldito D.E.R.P. Sopa, te voy a sacar el timer desde ahorita D.E.R.P. también D.E.R.P. se puso de moda Pero el más fuerte es Rocco, N.I.P.S. D.E.R.P. Oh, no juegues, es Yuri un D.E.R.P. que sigue, falta un A ya Para que nos violen J.E.R.P. alista, amigo D.E.R.P. ¿Están en el centro? Sí Qué estúpida pregunta, obviamente van a estar en el centro Y ya entró Leon y le disputaron las minas Ups, la vez se fue con poca bella Oh, esquivaste esa mina como... Es que yo puedo ver las minas No, fallé Como cuando Yoda falla debes irte al exilio D.E.R.P. ¿Dónde es eso, amigo? No, pues el exilio Es una expresión Ah, ya Jajaja ¿Dónde es ese exilio? Es una expresión No, man Ni nada Oof Yo hubiera esperado un segundo y me mataba a este D.E.R.P. no tiene vida Sí, sí, ya vi Aquí está, amigo, ¿dónde estoy yo? Aquí está Ah ¡Jajaja! Corre, corre. El respeto y el respeto. Y el cuerpo lo sabe. Hoy es domingo y el cuerpo lo sabe. ¡Ay! Nada así como lo jalaron y murió. Está bien trabado, ¿no? Erradísimo. De otro juego te dije. Estaba así. Se va a desconectar. Y tú, ojalá así. Que es el mismo de ahí. Oh, maldita mina. El Tiner está ahí para eso. ¿Por qué lo disparaste? Perdón, perdón. Me dio miedo. ¿Qué te iban a hacer? No sé. Pensé que estaba Leon y me iba a jalar la trampa. Oh, lo hice rebotar. Está aquí este Leon. Ah, maldito. Maldito. Me gusta, me gusta el push, ¿eh? Me gusta. Oh, que... Ihhh. Va a ser... Pinche combo. No es un combo. Es el pinche combo. Es el pinche combo. Cállese. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que voy a perder. No me voy de aquí. Yo no me voy de aquí. Ay, voy a perder. Sí, soy gay, no. 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 Realmente voy que vaya. PUM! Le vi. Claro, es como... Es como dice este... Y scen чуть. COMO dices? El equipo... Sniper. O sea por Roco y por Raillen. Ya, de hecho. Voy a comprar. Esto salió Se salió Y entró un escopil Yeah Maldito Bueno, la base, amigo ¿Por qué todo me está lagueando? No entiendo Ni idea Todo se mueve bien raro Bueno, amigos El minazo El minazo No jodis, el scop está más trabado que Sí, ya sí Que un trabado ¿Entendiste? Más que Nacho Más que Bloto No, eso no, ¿verdad? ¿Aquí? Ay, el mino estuvo tan cerca No juegues, cuando está Lalladísimo Ah, le di a Yuri Yo también le di a Yuri Oh, excelente Ahí viene derp, ahí viene derp Aquí es 3 Oh, Dios Ya no me río Ya no me río Ya no me río ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? Está matando Ay, aleluya No juegues Es que porquería Me espanté de que me iba a matar Ay, qué estoy haciendo Estaba escribiendo según yo Pero no ¿Estás bien, amigo? Sí, qué lag Le di a Scoop, de seguro Está atrapadísimo Se quedó parado Ahí viene, ahí viene Ah, no, no, no Que venga y lo matamos Ah, ah, ah Wait for it Wait for it Espérate, espérate Ahorita va a bajar Deja que bajen No juegues Deja que bajen Te estoy diciendo ¿Por qué fuiste contra él? No, no es como es caso, amigo Estaba el Leon ahí Pensé que le iban a matar Bueno, parece tan trabado Que ni se la puede ver Ni se la puede ver bien Sus movimientos ¿De qué es? No Eso debería ser ilegal Es ilegal, es muy ilegal Es un intepito, se puede ¿Estás de acuerdo? No juegues, no juegues La flecha Ah, gracias le das, no sé La flecha Es una porquería Oh, perdón Es una porquería Cállese, cállese A los tres A los dos O sea, a las radius Sí Ahí va, ahí va, ahí va No juegues Es que está imposible Está Oh Es que boostó el Diner Y no tenía vida Es del Yuri O sea, me quita todo Le di, le di Le dimos, le dimos Sí, sí, sí Pero es que me iba a matar No Maldito O sea Un bonito Solar Boss Ha muerto Ya, le di Una Ya, Leon Que tu lengua se aviente Oh, esos Jux ¿Lo viste? Sí, a los dos No puedo, no puedo Sí, lo viste Sí, ya sé, pero Tuve miedo de que no Tuve miedo Tuve miedo Te comprendo, compañero Me avisas si bajan Uy, ya no, ya se fueron Dale, eso sale, esto Yo, 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 yo Yo defino con el timer Creo que ya viene, lo voy a poner aquí Vente, vente Bueno, bueno ¿Dion push arriba? Oh, ya te siguen A ver, yo voy arriba Yo voy arriba, compañero No, es cierto ¿Qué es el lag? ¿Qué hago con este lag? ¿Lo viste? Oh, Dios mío ¿Qué pasó? No, no Lárgate de aquí, Scoop Oh, si le diste No, por favor Oh, Dios Oh, Dios Se fue hasta el otro lado ¿Qué carajos? ¿Qué es este lag? ¿Qué es este lag? ¿Qué es este lag? No sé No sé No juegues Ok 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 No sé No sé Bueno, murió Sí, murió Dejamos la fe Murió Murió, sé que es lo que importa Vente, vente, vente Hay vida que erva Oh, ese baile es sexy Calculaste Calculaste exactamente Quiero ver a Scoop ¿Quieres ver a Lager Scoop? Mira el mapa, mira el mapa Jajaja What? Oh, what? Jajaja ¿Qué carajos? Oh! Oh! Jajaja Oh Dios mío ¿Qué? Un momento estaba yéndose a ese un lado No, no El otro ya estaba muerto ¡Liot! ¡A la batalla! Jajaja Jajaja Es una porquería amigo, es una porquería ¡No me la creo! ¡No me la creo! O sea, estaba caminando hacia otro lado Y en otro momento ya estaba haciendo todo el daño a este Scoop Hacia mí No pude hacer nada para reaccionar No pude hacer nada para reaccionar ¡Ese es ilegal! ¡Ese es ilegal! ¡Ese es a donde sea! ¡Ese es ilegal! Eso está en México, es ilegal Jajaja Y eso debería decir mucho Me irían por mí los malditos ¡Oh! Qué estupidez, qué estupidez A ver si la cae No le doy No le doy ¡Deberstance correcting! ¡Oh! ¡Ya lo está matando! Me lo voy a dejar aquí ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡No! ¡Ay bueno! ¡Es que vamos a quitar el dedo! ¡No podemos pasar! ¡No podemos pasar! ¡Vamos a lanzar mi flecha! ¡Mi flecha! ¡La flecha! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ay, amigo! ¡Me estoy a escapar! ¡Estoy viendo, estoy viendo! ¡Oh, Dios mío! ¡El lag! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, me escapé! ¡Amigo, me escapé! ¡Amigo, me escapé! ¡Yo no puedo escaparme de ese lag! ¡Puede esa! ¡Bueno amigo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Ah, a pinches conecto este derp, todo el juego así Y le dieron un arrailing O sea, es que no pueden fallar Un arrailing nos va a parar ¿Ves? Muy bien Ni tú pinche tú Ni tú Ni tú Uy, un segundo más y se le mató Cállese Oye Oye Falló No es que ya es imposible Si no, pues no fallaba Oh, Dios mira, ya estoy en la scoop Ya morí Oh, où inadequate otra vez Un mill� ! Amíelo ¿Qué horror es esto? Ceau Vete, vete No puedo, no puedo No lo creces Una porquería No puedo Una milésima de segundo para ayudarte Ahí fue como morí Amigo, no puedo con esto Amigo, no puedo con esto Amigo, no puedo con esto No se pide De todos modos con este Scoop Ya vale Amigo Amigo No puedo creer Te salvé y me dejaste morir Ay, pues iba a morir yo también Un buen amigo se quedaba sarrinado Así como a ver si lo puedo rescatar Yo te pedí a ir a ti, no a mi No, perdón Tú me tenías que salvar y me salvaste A ver, mata a Raylan No 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 No